El perro se manda a hacer la búsqueda, detecta la prueba y la forma en la que marca el perro es sentado y está esperando su juego. Todos los entrenamientos siempre son un reforzamiento positivo en este ambiente controlado en donde solamente existe el componente de la gasa con sudor de COVID positiva. Nos vamos a dejar guiar por los expertos, por los capacitadores para poder seguir trabajando. Queremos los mejores resultados y si esto lo podemos hacer vamos a ayudar a proteger a la población. Ahorita van a poner la prueba en el contenedor número 8, ahí está, entonces no hay ninguna manipulación de nada. aunque nos ha Election Actual ya mucho. ¡Gracias por ver el video! no hay ninguna manipulación de nada. ¡Gracias por ver!